Después de todas las acciones que está haciendo el gobierno para resolver este problema de la cuenca que es de muchos años y que se está accionando con planes de forestación, planes de cambio de uso del suelo, inversiones en rutas. Y bueno, nosotros proponemos una inversión acá en la Grosal, en la zona de actividades logísticas, de industrialización de alfalfa. Esta industrialización de alfalfa nos va a permitir generar un formato y unas calidades técnicas que requiere el mercado de exportación. El volumen comercial que requiere la exportación es muy grande, no hay techo, los precios son muy buenos y bueno, hay que generar esta inversión que es en la industria, nos está faltando la máquina que viene de España. Y bueno, pensamos empezar a trabajar lo más pronto posible. Ahora dentro de 4 o 5 meses poner a punto la máquina y ya empezar a trabajar con los convenios con los productores y ya establecer los contactos comerciales con, en este caso, Arabia Saudita, que está muy interesado en comprar alfalfa. Nosotros vamos a estar recibiendo un formato de rollo, de megafardo que viene del campo, de 800 o de 400 kilos y nosotros lo vamos a achicar para que ese mismo volumen sea el doble. Esta fábrica va a ser hasta para prestar servicio para la producción, el que quiera ser parte del negocio lo va a poder ser y bueno, mejor para todos porque va a ser directamente para el bolsillo de la producción y va a quedar acá en San Luis. Va a fomentar muchísimo trabajo porque la alfalfa requiere trabajo, requiere mucho cuidado y bueno, está buenísimo para todos y para Villa Mercedes, para la cuenca. Les contaba que estamos adquiriendo un cartel que para que esté en la ruta y que los productores sepan el precio que vamos a estar cotizando, que se va a dar más pizarra a San Luis. Tanto para cereal como es la agrosal hoy que está funcionando, agrosal cereales, compramos maíz en toda la región y queremos ponerle pizarra a San Luis. Me parece un inicio muy importante para la zona, ya que tenemos un grave problema con las napas, pero bueno, todo ahí habría que ir perfilando, tanto como la parte productor, como la parte logística, para realizar un buen éxito de todo este programa. Me parece una buena iniciativa desde el gobierno de la provincia, ya bienvenimos nosotros los productores de la cuenca del Morro, veníamos trabajando desde el año pasado, recibimos alfalfas, fue el comienzo de esto y bueno, esto me parece que otro eslabón más en la cadena para el beneficio de productores y de contratistas, abarca una zona amplia generando trabajo y demás.